En los años 70 había un canal, dos canales después minoritarios, que emitían en torno a 2.500, 3.000 horas por año. Hoy un canal mínimo tiene que emitir, para competir, tener una mínima audiencia, 7.500, 8.000 horas de programas cada año. En una época en España no había horarios de emisión de televisión por la mañana, no había de sobremesa. En muchos países europeos se consideraba que la televisión era muy frívola y por tanto perjudicaba el ambiente productivo. Hemos pasado de ese panorama, después en los años 80, 90, primeros 90, a instalación de tres, dos, tres cadenas privadas en cada país europeo, tres en España, dos en abierto, antena 3, tele 5. Hemos pasado después a un proceso de crecimiento de canales de pago, a través de satélite, a través de cable, después más recientemente a través de la red telefónica, que se llama Televisión IP o Protocolo Internet, y finalmente a la digitalización de los pobres, que es la digitalización de las ondas en abierto, la famosa TDT o DTT, según las siglas, que ha llegado con la promesa maravillosa de crear un pluralismo y una diversidad de la oferta audiovisual espléndida y que finalmente en casi todos los países se está saldando con más de lo mismo, demostrando que en materia audiovisual, materia cultural, cantidad no es igual a calidad y más cantidad no significa más diversidad. Hay un cambio radical, una transformación brutal del sistema de producción televisiva, de creación, de edición, en definitiva, de elaboración del producto audiovisual. Yo lo ejemplificaría en dos casos muy concretos. Recuerdo una entrevista que me hicieron, pues era 25 años, Pérez Reverte, cuando todavía trabajaba en Televisión Española. Quedamos en Fundesco, que era una fundación de entonces, y vinieron 12 personas en el equipo de Televisión Española, donde había un enchufador y tres montadores y cuatro para iluminación. Bueno, en lo normal ahora, en un equipo, en una entrevista que me hicieron hace un año, pues vienen dos personas o una, en la que el redactor es al mismo tiempo, puede ser cámara, puede ser editor, puede ser doblador, puede ser todo. Eso ejemplifica el paso de una división del trabajo extrema, tanto técnica como artística, a una polivalencia irrefrenable, excesiva, en la cual el profesional de la televisión prácticamente hace de todo. Se ha perdido especificidad de muchas profesiones, se ha perdido perfección técnica también en muchos casos, a pesar de que las tecnologías digitales parece que facilitan todo, tienen también una complejidad importante que no siempre controla un solo especialista, pero sobre todo también encubre, con ese aire de modernidad y de polivalencia maravillosa, encubre una precarización brutal del trabajo de los profesionales. Lo que antes era un trabajo respetado, con carrera profesional importante, con tiempos para trabajar, se ha convertido en un elemento de productividad permanente, de precariedad permanente, de trabajo a la pieza, y hay una importante merma de calidad en el trabajo profesional. Seguramente similar al que hay también en radio, en prensa escrita, pero que en el caso de la televisión, medio más complejo, se nota mucho. En fallos de edición, en fallos de antena, en fallos de rotulado, incluso a veces. El espectador tiene una tendencia cada vez mayor, como en otros muchos campos de la vida, a la televisión everywhere, la televisión en cualquier lugar, en cualquier espacio, sobre cualquier dispositivo, pero a veces esa labilidad de los dispositivos y de la oferta se ha hecho a costa justo de la diversidad. Y el espectador tiene la sensación de enorme libertad de acción y de opción, pero finalmente está eligiendo los mismos contenidos, mismos géneros, mismos formatos, en todas las redes y en todos los dispositivos. Solo que con fracturas y graduaciones en el tiempo y en el precio. Es sorprendente en ese sentido y tanto peligroso la fractura que se está creando en muchos países desarrollados, incluso como España, entre un incremento notable e importante de la audiencia de pago, a todo tipo de redes, de canales de pago, tanto por abono como por programa, producto, pero una fractura que supera habitualmente el 50%, con los que yo llamo los pobres audiovisuales, que solo tienen acceso, por razones socioeconómicas, a la televisión en abierto. El canto de los contenidos diversos en una gama absolutamente amplia, diversificada, se están reduciendo notablemente, tanto en los canales en abierto como en las plataformas de pago. Significa que el canto a todos creadores, todos realizadores, todos partícipes de la audiovisual y la cultura, está teniendo, en fin, serios problemas de ajuste. Los contenidos creados por los usuarios tienen periódicamente algún éxito maravilloso de público, pero suelen estar por debajo, fuera del ranking de audiencia y por debajo de los contenidos profesionales. Ya hay, por ejemplo, estudios sistemáticos sobre el ranking de audiencias de los productos de YouTube, demostrando que la inmensa mayoría de los programas que llegan al ranking de audiencias, del top de audiencias, son contenidos profesionales, producidos o editados o empaquetados por los canales tradicionales, que además tienen acuerdos especiales con Google, de compartición de ingresos publicitarios, que tienen mucho papel prioritario en las ofertas, en la visibilidad, y que de vez en cuando algún contenido de usuario se cuela en el ranking. Es decir, contenidos de usuario a veces domesticados, ya mercantilizados, empaquetados por los grupos audiovisuales, que limitan mucho esa visión maravillosa de todos partícipes de la cultura audiovisual. Yo creo que hay un cambio radical importante, que no suele destacarse, no tanto en la autogeneración de contenidos por todos, como en la compartición de contenidos entre usuarios, entre sectores de usuarios, las etiquetas, los tags que orientan el consumo, las recomendaciones, las recomendaciones con enlaces de contenidos audiovisuales para los amigos, ahí yo creo que hay un avance importante de una mayor capacidad de participación, de elección, de influencia del usuario, más que en la autogeneración maravillosa, masiva de contenidos audiovisuales o culturales. Y una parte de esos nuevos procesos significa que el consumidor toma algo más de soberanía y de capacidad de decisión, frente a la función de programación constrictiva que ejercían las cadenas, o los catálogos duros de las plataformas. Pese a lo cual, cuando uno va a las plataformas de pago especialmente, que son las que tienen mayor diversidad de contenidos audiovisuales, por definición, y contenidos exclusivos a nivel global, pues se da cuenta también de que las peores tendencias de la cultura tradicional, por ejemplo, del audiovisual, la famosa audiovisual mainstream, controlado por los productos anglosajones, no solo se reproduce, sino que se agrava en las plataformas de online de productos audiovisuales. Según la UNESCO, prácticamente el 90% del comercio cultural que atraviesa las fronteras de todo tipo de productos culturales o de servicios culturales, una parte fundamental de los cuales es la televisión y el audiovisual, el 90% viene de Europa y de Estados Unidos, y prácticamente el 82% de Estados Unidos, lo cual significa que hay efectivamente dominación, y cultura mainstream que tiende a asfixiar las culturas audiovisual local. Hemos conseguido en Europa unas ciertas cuotas de protección a través de la directiva de Televisión Sin Fronteras, ahora de servicios de comunicación audiovisual, del programa media, ahora del programa Europa Creativa, pero siempre minoritarias en cada mercado. No hemos tenido mucho éxito todavía en construir una Europa común en el audiovisual, donde los productos y creaciones circulen entre países, entre fronteras, y la gran promesa que es el audiovisual online, pues empieza a frustrar una parte importante de esas expectativas. El problema, lo que era muy fácil de medir en una programación televisiva, origen de los programas, género, formatos, en el audiovisual online mucho más complicado, porque hay que entrar en los catálogos, las bases de datos, ver el origen de cada producto o servicio, y después también analizar las ofertas, la política comercial que sigue una plataforma, como Netflix, que oculta unos productos y en cambio estimula la venta de otros, dando gran difusión a alguna serie que va encargando en Italia sobre la mafia, en Francia sobre Marsella, una promesa en España de una serie sobre nuestro nuevo tópico, la evasión de capitales y las empresas en Panamá, en el extranjero, pero es una gota de agua en medio de una oferta absolutamente enorme estadounidense. La nostalgia de una cultura escrita perdida, maravillosa, yo no la tengo. Creo que el audiovisual puede ser tan profundo, tan rico como la cultura escrita. El problema no es ese, el problema es que también en la cultura audiovisual somos el resultado de los mensajes, los lenguajes, los formatos que consumimos durante décadas. Y si tenemos escasa variedad y solo vemos productos de norteamericanos de un determinado ritmo, montaje, edición, etc., finalmente somos incapaces de valorar otras creaciones simbólicas, artísticas, audiovisuales de otras culturas. Entonces es muy grave el condicionamiento de los públicos durante décadas sobre un mismo tipo de producto audiovisual es enormemente grave, porque el audiovisual, la cultura es un bien de experiencia. Solo aprendemos a valorar nuestro gusto, nuestra demanda sobre lo que conocemos. Y si no conocemos determinadas creaciones, no nos asfixiamos a ellas. Hablábamos antes del tema de la cultura latinoamericana en España. En muchos casos, los programadores de televisión en España deciden que una película o una serie latinoamericana no va a tener éxito, la programan a las 3 de la madrugada y a las 8 de la mañana, con los datos de la audimetría comprueban que efectivamente no tiene audiencia y se cercioran y se aseguran en sus prejuicios. Bueno, lo único que consiguen con eso es impedir que el público español tenga acceso a unos programas de enorme riqueza creativa de sus países. Yo fui ponente del informe final en todos los capítulos y que se aprobó por amplísima mayoría del Consejo. Y creo que ese informe, que es el único independiente de la historia entera de televisión en España, en la BBC hay 23 informes independientes, uno cada dos años, levantó unas esperanzas muy notables. Una parte importante de ese informe, de sus recomendaciones, se cumplieron en la Ley de Reforma de Radio y Televisión Española en 2006. Hay que decir ya que el propio gobierno zapatero en su segunda legislatura y sobre todo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ocasionó retrocesos importantes de esa reforma. Por ejemplo, la reforma del sistema financiero, la eliminación de la publicidad, se hizo sin presupuesto, sin memoria económica, sin cálculo y fue un desastre. Pero con el gobierno del PP eso ha retrocedido de forma sustancial. Yo diría que incluso a tiempos, en algún aspecto, de antes de la transición democrática. La gubernamentalización de los nombramientos, de los cargos directivos, la dependencia, la manipulación de los gobiernos, los recortes presupuestarios brutales, la vuelta al endeudamiento y sobre todo la falta de una orientación clara en las misiones del servicio público. No se llevó a hacer, se aprobó finalmente un mandato marco que ha vencido ya en 2016. Nunca se hicieron contratos por rama que son vitales para fijar qué emisiones debe tener la radio televisión pública. Eso más el recorte brutal en los presupuestos, finalmente ha dado un desvarío completo del servicio público, una pérdida de liderazgo general en informativos, una bajada, una caída, la primera cadena está ya normalmente por debajo del 10%. Bueno, realmente ha ocasionado un proceso de deterioro profundo del papel del servicio público en la sociedad española. Yo creo que Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de gobierno que renunció explícitamente a ese cordón umbilical de control y manipulación de la radio televisión pública. Y en la fórmula que se aprobó y que nosotros recomendamos en el Consejo de Reforma, en la reforma de 2006, con mayoría de dos tercios, con contrapesos, con controles, con consejo de informativos, muchas televisiones europeas todavía no tienen consejo de informativos. No lo tiene la radio televisión italiana, la RAI, no lo tiene la BBC, no lo tiene la France Televisión. Hubo pasos muy importantes ahí, ¿no? Problema, todo eso se ha desnaturalizado después. El Consejo de Informativo, por ejemplo, toma decisiones no vinculantes, ha rechazado ya a tres directores de informativos nombrados, a pesar de todo, por el gobierno y la cadena. Es decir, ha habido una historia de manipulaciones increíbles en todo tipo de contenidos y formatos en estos últimos cinco años. Ha habido una degradación de la imagen pública, que es vital de una radio televisión pública ante los ciudadanos. Entonces, yo creo que ese proceso es enormemente grave porque si la radio televisión pública no se endereza, no se regenera, no recupera su papel en la sociedad española, el riesgo es que lleguemos a un modelo como la PBS en Estados Unidos, como la televisión pública educativa en México o en Brasil, del 2, del 1,5% de audiencia y todo el espacio público estará conformado por cadenas privadas, donde los procesos de concentración son imparables cada vez más, donde Antena 3 y Telecinco controlan con sus grupos en torno al 90% del mercado publicitario. Hay estudios demostrando, algunos míos, que en dos años tendrá el 100% del mercado publicitario y por tanto no tendrá ninguna posibilidad de competencia y eso puede significar un modelo a la mexicana, en el que Televisa y Televisión Azteca eran vitales para el que quisiera ganar una sola elección parlamentaria y para eso hacía falta invertir millones y millones de dólares en la televisión, en publicidad y no había otro sistema y las cadenas de televisión privadas dominaban, controlaban y manipulaban a los políticos de forma salvaje. En México se hizo famosa la frase de que quien nombraba a los gobiernos era Televisa, no era al revés. Solo hay que contemplar que en las últimas elecciones en España, en los dos últimos procesos electorales, la televisión ha jugado un papel decisivo en la popularización de los nuevos partidos, de sus líderes, de su imagen de marca, un papel decisivo sin el cual no se entiende nada de lo que ha pasado en los últimos años en España. Dejar todo ese poder absolutamente a dos grupos privados me parece de enorme frivolidad para una democracia. Si al menos la oposición democrática en España, Ciudadanos, PSOE, Podemos, no entiende lo que se juega con ese secuestro de la esfera pública, vamos a tener un problema muy grave para el futuro. Yo he participado en un equipo de 10 países para toda la Unión Europea, en un modelo. El momento era ideal para que el servicio público de radio y televisión se convertirá en servicio público digital, trasplantado a Internet en todos los campos, en articulación con instituciones públicas, privadas, asociativas, para convertir realmente Internet en un espacio público no mercantilizado, una parte por lo menos no mercantilizado, de acceso gratuito a la cultura, a la educación, a la información. Es una apuesta vital para el futuro, vital para el futuro, vital en todos los campos, económico, social, educativo, político, democrático. Y nadie puede jugarlo, nadie puede suplantar el papel que la radio y televisión pública podría hacer en ese campo. Ha habido incluso algún proyecto de la UER de crear un portal mancomunado de todas las radio y televisiones públicas dedicado a Internet, a la audiovisual, pero finalmente a toda la cultura online y a la información online, que sería vital para la propia construcción de un proyecto europeo. Es curioso que en la plena crisis del proyecto europeo, los medios de comunicación han sido abandonados a su suerte. Solo los medios de comunicación y una cultura común europea podría ir construyendo ese proyecto compartido. Y solo ese proyecto, esa cultura, esa Europa cultural, podría disuadir en el futuro de nuevos Brexit o de nuevas salidas de países de la Unión Europea. Yo lo que le pido al futuro es que haya, junto a la cultura de mercado, inevitable, la cultura industrializada, online o analógica, que haya una cultura democrática, que haya un apoyo y una protección de la cultura que viene de la base social, no de las grandes estrellas, de la música o del cine, la cultura que se crea en la sociedad. Y que haya un intercambio y un diálogo cultural real entre regiones, entre países, con minorías, que la cultura sea valorada como un elemento vital de la sociedad. Y eso implica toda una trayectoria de políticas, de cambio de mentalidad, de convertir a la cultura en un auténtico marco de Estado, pacto de Estado. Y en esa tarea los medios de comunicación son vitales, porque sin medio de comunicación no hay visibilidad de la cultura. Para acceder a la cultura rica y diversa, hacen falta los medios de comunicación, incluyendo todas las posibilidades enormes de Internet. Pero finalmente eso también exige políticas públicas, apoyos, cuotas, regulación, impedir los peores efectos de las redes digitales, por ejemplo, del Big Data, cuyas promesas yo pongo en duda, por ejemplo, se ha dicho en nuestro informe, lo analizamos que el Big Data llevado a la audiovisual tiene un enorme riesgo, que estudia los datos de consumo y preferencia del público mayoritario, por tanto, tiende a repetir los éxitos del público mayoritario y a penalizar las innovaciones, las nuevas corrientes, las nuevas creaciones. Con lo cual tenemos todavía más riesgo de una cultura clónica, de una cultura repetitiva que ahoga la creatividad. Además de algunos problemas, como acaba de demostrar en los Estados Unidos, cuando decide liquidar toda protección de la privacidad o la intimidad de los ciudadanos. Ahí hay un peligro realmente grave para la sociedad. Gracias.